Aquí le ayude yo a formar esta. Espérese, que las lees, vamos a ver. ¿Cómo dice vos? ¿Cómo dice, Yami? ¿Cómo la van a formar de primera o segunda? ¿Cómo dice, Yami? Sorpresa, Samsung, chicas. No es así. Chica, Samsung, sorpresa. No, tampoco. Díganla las tres veces. Dele, dele. Chica, sorpresa. Chica, Samsung, sorpresa. Así es, yo así bien he dicho, chica, Samsung, sorpresa. ¿Quieres ver cómo dice? ¿No? Guapo, te voy a enseñar cómo dice, va. Como vos no pudiste decir tampoco. ¿Sabes? No, así habían dicho, pues. No, pero dijeron al revés. No, así dijeron. La Yami dijo así. Sorpresa, chica. La Marilla dijo primero, después dijo la Yami. No te dijeron, no te dijeron. No, pero era más así. Chicas, ¿saben su sorpresa? Según yo, que la Marilla es un poco más, ¿verdad? Vaya, pues. Porque les costó. Entonces, ahora me la vendan a las dos. ¿Quién va a dar otra pañueleta? ¿La pañueleta o no? Vamos a hacer silla caliente. Pónganme dos sillas. Pónganle, pónganle, pónganle. Vérense, para la verdad. ¿A quién la vendo yo? A este, uno. A este, uno. A este. Mira si están duras. ¿No? Mira si están duras. Están duritas. Están duritas, ¿viste? Esperate, que te lleven. La Marilla no la van a vender. Esperate, que te lleven. Vamos a vender el de la moto. La vamos a vender. ¿Voy a Marilla? Sí, no. No, 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 no. ¿Cuál es la palomía? ¿Cuál es la palomía? ¿Cuál es la palomía? ¿Cuál es la palomía? ¿Cuánto te lleven? Cinco tengo. Ah, no se puede. Solo que se puede. Oye, no se puede. No se puede. No se puede en amarrar. Venga, toma después. No se puede en amarrar. Espera, Marica. ¿Una camisa? Un bañón. ¿Bien se puede, hombre? ¿Un diaper? ¿Cree que no? ¿Bien se puede? ¿No se puede? ¿A dónde le iba un chico diablo? ¿Qué? Hasta lo paró, mano. Lo paró con una mandala. Hasta también está. ¿Papá? Dios mío, ¿le tiene este? No te digo porque siempre este me jodió. Marilla tiene la palomía de sudavera helada. Me fui. Puchica, mincho. Ya. Empieza ya. Mincho. Ella está traiendo una estrella de la silla. El olor. El olor normal. Y a este no le trajeron silla, pues. No hace la silla, hombre. La normal es esa. Siéntese. Tongo. Incómoda la silla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cualquiera? ¿Quién fue? ¿Quién fue? William. En la teletón. ¿Por dónde? ¿Por? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, y aquí va. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ustedes ganan así. Ayúdenme, hombre. Tócalo, tócalo, tócalo. Pero que no lo toques todo, hombre. De un solo. Tócalo, 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 tócalo. Le dijo que han puesto las letras y no callan todavía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un teléfono. No. ¿Tampoco? ¿Maldarina? Malgarina. Me has pulido el pelo a la mesa. ¿Qué usan los pies, eh? Zapato. ¿Vale? ¿Eso es? Ya vieron y me han dicho. Cae nada, vaya. Cae, ¿no? Ay, 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 María. No me van a tocar yo en su lobo, tranquilo. Tranquila. Vaya, vaya ustedes, dale allá. Y a la cuenta entre les van a quitar la venda. Vamos a ver quién aguanta la cachetada más primero. Norma, usted me le pega a la Yami y usted a Ale me le pega a la María. Pero otro nada. Y la que no la aguante, ya la voy a estar arriba. He bajado los zapatos, mi. Vale. Vámonos. ¿Qué número es? Tres, dos, uno, ahora. Sorpresa, díganme. ¡Hombre! Ah, chis, yo perdí que verte, miraba. Ahora lo voy. ¡Ven! ¡Ábralo, árbalo! ¡Ábralo, árbalo! ¡Ábralo! ¡Ábralo, árbalo! ¡Ábralo! ¡Ábralo, árbalo! ¡Ábralo, árbal! ¡Ábralo, árbal! Ay, de la pesta, un hipo en el día 54. ¿A poco no? ¿A poco no? Un hipo en el día 54. Ah, poco, usted está la mareita. Ah, cheta,士ita. Me acuerdo cuando yo lloré cuando me regalaron mi primer teléfono también. Yo también fui una. No llores, María. Disfrútenlo. Cuando a mí me regalaron mi teléfono yo también lloré. Cuando lo regalaron mi teléfono, yo también lloré. Y viene a apoyarle las teclas. Ya, mire. Sáquelo, María. ¡Sáquelo, María! ¡Sáquelo! Yo lo quiero ver, María. Sáquelo, sáquelo. Haga la llamada de emergencia, María. ¿Ya llamando 911? ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Ay, qué barbaro! Mirámoslo. ¡Oh, yes! ¡Oh, chica! Ya ves que te alivianaste para nunca estar. Yo no esperaba esto. Dejenme decirle que gracias al amigo Alfredo. Esperen, esperen, esperen ahorita. ¿Cómo se sienten, bicho? Pues yo fui muy feliz y emocionada, pues, porque... Nunca pensé que fuera a ser esta sorpresa lo que nos iba a dar. Y la sorpresa era ese, el de rompecabezas. Pues, este, yo también, este, no esperaba esto y... Ah, que la papelita venía para hacer. Y, este... Y yo, este... Pues, imagínese, esto me cae como bendición de Dios, porque... Yo no tenía teléfono. Tocada. 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 Pues, ayer fue que me estaba diciendo la amarilla de que... Le buscara... Le buscara... Tal vez, este... Lleguen un teléfono instruzado, porque... Ya le dejó a todos por lejos. Y, luego, yo le dije tener paciencia. Al rato, vamos cuando se giró. Pues, ahí, este... El amigo Alfredo, pues, este... Se comunicó conmigo. Y me dijo que... Comprara sus celulares. Y que... Él me dijo para quienes especialmente venían. Y, pues, así como... Perdón. Así como el amigo Alfredo, pues, me dijo, pues... Así se hizo. ¿Verdad? Ahí pueden, este... Ahí viene también, este, la factura. Cuánto cuesta. Eh... Cada celular. Pues, ahí, este... Agradecerle al amigo Alfredo, pues... Pues, esto me cae como una bendición de Dios. Y, Dios lo haga en mi sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor Dios me dice. Ríos de María. Así es de que... Amigo Alfredo, misión cumplida, viejo. Eh... Muchísimas gracias. El sueño de María se hizo realidad. Eh... Y a mí también, pues... Con malos desperfectos. Mañana me lo voy a dormir. Con malos desperfectos. No, ahora, si quiere que lo dé. Ya va. Ya va. Ay, muchas gracias, amigo. Por este gran detalle que nos brindó, pues... A mí, el amarillo. A verlo, pues, priéndanlo. Ustedes, como... Hasta para... No, 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 no. Es que está por allá, por favor. Para rompecabezas, no. Es que ya tienen vida. Es que ya tienen vida. Ya tienen. Ya tienen. Ya tienen. No. En vez de que... Vivieron con alegría. Prenderlo. Ponen foto de perfil. Saquen el cargador. Mandar solicitud en Google, integran. Ya empiezan a mandar solicitud en Facebook. Ya lo pueden mandar solicitud también. Muéstralo ahí, en pantalla. Dele vueltas hacia atrás. Y también son de los teléfonos que están saliendo. De los... Son de los... Son de los avanzados. Medios perrones. Esa es la 23. Es la versión nueva, eh. Un chulazo de teléfonos. Allí viene también el vidrio templado. Ya lo traen ellos. Ya lo puso. Ya viene. Solo le pone atrás, María. Sí. Si quieren invertir. Ponerle atrás. ¿Qué le vas a poner atrás? No viene, pues. No viene, pues. No. No. Es por ya aparte, hombre. Es una adicional. No hay uno que los traen. Los traen. Los traen. Los traen. Los traen. Pero también te lo cobran. No, pero tienen. Traen uno. Traen uno a veces. Aquí está la factura. Miren, mamá. Cuánto cuesta. Ya mañana voy a comprar uno. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué te lo tengo de ahí? 155. 255. Ay, Dios mío. Pago trabajando unos 3 meses. Y no lo alcanzo a comprar. Así como el amigo Alfredo me lo pidió. Así es. Y así están. Hechas las cosas. Amigo Alfredo, gracias viejo por repositar. Muchas gracias ahí. Sí. Yo, como le decía, normal, así que... Acuérdense que a veces los amigos suscriptores lo hacen a ustedes porque quieren ver la chispa del canal, pues. Y si no, y si no le ponen gana. O sea, todo lo que uno recibe aquí es ganado también porque... Ajá. Uno tiene que ganar. Incluso, imagínense cómo van a comprar un celular de 255. No lo alcanza. No lo alcanza. Tienen que ahorrar y socarse la tripa. Porque no es un teléfono barato. Dejo que traban a la primera vez que uno los prende cuando lo van a entrenar. Es un teléfono... De lo que había comprado ustedes 90 dólares igual es 40. En los amparos... En los amparos caros. En los 90 me reservaron con una prendida y me fui a trabajar. Y fue la gran chingada. No me daban nada. Ni para qué llamo. Sí. El teléfono es uno de todos los precios, pero también así vienen. Pero el que tiene paciencia ocupa uno de esos. Yo no, ni tener paciencia. La Yami. El que ha andado usted, Yami. Es de los antiguos. Es de los primeros que salieron casi, madre. Ah. Los teléfono son buenos. Eso sí. ¿De cuál es? Vaya. Allí, verifique bien porque ahí viene el cargador. Viene la llave también de... Los audífonos, si no los ocupan, me los regalan. No, ellos no traen audífonos. No, ellos no traen audífonos. Ellos no traen. Oye, ¿no traen ya? Los audífonos son originales de estos teléfonos. Sí, pero estos no traen. Los audífonos son originales de estos teléfonos. Este es el que andaba en la llave. No, no lo traen. Aquí está la guía del cargador. Y aquí está la llave, mira. Va que no traen audífonos, ¿no? No, no traen. No traía. ¿Micho lo quitó? Dice. Los audífonos no traen. Era que no traen. Era que no traen. ¿Micho lo quitó? No dijo, ¿no? No, no traen. Bien raro, porque ahora no traen. Y díganme que después solo este cable van a traer, ve. Solo este van a traer. Porque los celulares nuevos, el A22. Algún día tengo uno para grabar. Solo este cable tiene. ¿Cuánto vale el A22? Como 1500, como 1300, 400, algo así. Ese no es A22. ¿Ah? Ese 22 no es A22, claro. ¿El S22? ¿Vos A22 te dijiste? A22 dijo que. El A2. Ah. ¿El A es este? Sí. El A23 es este. Es que el S es la mejor calidad. Es que el S es el primero. Y la A ya trae el precio. Ya trae el precio. La otra cosa está caliente. Está la A10. Ya la trae el precio. El A21, pero esos son ya de gama media, segunda. Pero la primera es el S. El S. Es la capacidad más singona que está ahorita. El S. El S. Digamos. Porque ya el A, el A51 y todo. Ya ese es gama media. Este es el número. El A51. Ya si usted le quiere poner el chip. Usted le puede poner el mismo chip. Usted también. Jajaja. 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 Esta factura me voy a hacer cargo yo de guardar. Primero, que está mi nombre. Segundo, por fallos mecánicos. Sí. Lo tengo que... Fallos mecánicos, no fallos de somatones. ¿Cuánto? ¿Cuánto vienen de garantía? Para un año, no. Vienen para dos meses. Dos meses. A mí me dio un año cuando yo compré la... Pero es que uno paga. Digamos, pero es aquí como los compró en la calle, los compró. Ah, yo quiero pagar entonces. Va, entonces, cuando uno va a comprar, digamos, a la Curaza o a la Prado, Radio Char, ahí le dicen a uno, ¿lo quiere para dos años o para un año de garantía? Porque para ese que compré, le compré yo a Mincho para dos años era. Sí, cuando voy a la Prada y me llevo a conocer. Dos años era. Yo creo que ahí está. Está la de Don Will también. ¿El qué? Está la otra, la de la María, parece que. Está la de Chumelo. De Chumelo, es. La de... Yo allí, antemano, agradecerle al amigo Alfredo, que es una gran persona, muy linda, porque es un regalo, o sea, de este cantigano, o sea, la verdad, es de bolsarse, un buen billetillo, porque de igual manera, es una gran cantidad. Y agradecerle por bendecir a ellas dos, con el de la Alexandra que falta, así que, gracias y bendición. Ah, no, niña, capaz. Ah, usted también, diga. Sí, porque, pues como le digo, Dios lo va a bendecir mucho más, porque él me echó también la mano. De la casa también. De los otros también. El que está bregado con su teléfono, Chumorri, que lo andas tapando, porque le dices. No, pero que trabaje para que lo compre, que trabaje para que lo compre. Sin brato, ahí ya estamos trabajando. Los perros no ganamos bien para comprar uno de ellos, no bueno. Yo también, yo no entiendo por qué quejarme, a mí me ganaron por un buen teléfono. Sí, gracias a la señora Maya, que también le regaló mi teléfono. De igual manera, la amiga Martina Maya, también, compañía, es la que sigue aquí en el canal, y ella sí le regaló teléfono, la amiga Marlenia García. Sí, ya le regaló la batería, que no le conté león, Marlenia García. Cállate, hace poco, hace poco, Dios mío, al mío lo aventé por allá, porque ya no me quería dar mi carga, hay como unas hermanas que da, como de aquí vemos, donde está la Ana, más hijo tenerme, te va cargando, y mamá, qué apuye, vas a poner un cargador ahí adentro. Es que lo que leo nunca es puya conectado. Y lo puso a cargar y cargó, muy impotuye. Vale, pues entonces así los vamos a ir despidiendo, y los vamos a ver un próximo. ¡Gracias!